La verdad es que como lo hacemos todas las mañanas y en una hermosa mañana, linda, fresca, lindo para trabajar por todas las obras, venimos de estar dando unas instrucciones sobre las aulas y la... que en la Feliperma, las aulas de Crespo, las carreras universitarias presenciales y gratuitas, con mucha satisfacción porque un buen número de público haciendo cola para informarse de las carreras, para tratar de inscribirse y aunque ya tenemos casi todo completo desbordado bueno, pero eso es lindo, que haya mucha gente que quiera capacitarse quiera ser profesional, que lindo, gente de nuestra ciudad de todas las localidades vecinas también, porque vienen de afuera no solamente de Villa Dolores y bueno, estamos recontentos que ya vamos a hacer una conferencia posiblemente enseguida, a las 11, para dar a conocer detalle por detalle de las transferencias que nos han hecho de distintos ministerios de distintos programas de distintos convenios gobierno nacional con mucha febría de doble Intendente, ¿avanza también importantemente lo que es esta obra de la terminal de ómnibus? Bueno, esta es una obra muy muy grande, ya lo habíamos dicho una obra de unas aspiraciones maravillosas de utilizar este gran predio, que son casi 4 hectáreas un 100% que la tenemos escriturada conseguimos la escritura en nuestra gestión así que todo documentado bueno, estamos con el tema de las calles bueno, y como es una obra grande hay que darle mucho ritmo para pensar que en un año puede estar terminada para que la gente este, se tenga una idea de esta obra es una terminal de ómnibus para una ciudad de 500 mil habitantes de medio millón de habitantes así que seguramente la van a disfrutar muy muchas generaciones en los próximos cientos de años ¿qué va a pasar con la otra terminal, Intendente? no, no, la otra terminal tenemos nosotros un gran proyecto cultural un centro cultural muy amplio para que vengan los turistas todo concentrado en su lado bibliotecas unos 2, 3 museos más allá del museo que tenemos lo vamos a trasladar ahí cuando un municipio puede concentrar en este caso todo lo cultural en un solo lugar se hace menos oneroso el mantenimiento menos personal más eficiente y bueno y más preservado el patrimonio público es obvio va todo con las mismas líneas de enrecado trabajado en piedra toda la parte exterior y bueno y con eso le agregar la modernidad de las cámaras de vigilancia con muy poco personal se puede mantener muy mucho y bueno ahí también queremos hacer un espacio también para que tenga la Junta de Historia que le hemos provisto por primera vez pero que esté todo ahí también ofrecerle para la comisión que hace el encuentro nacional de poeta en la ciudad internacional de Villa Dolores para que tenga un espacio físico para reunirse para programar este evento que lo hacen año tras año y seguramente lo irán a seguir haciendo ellos por siempre así que bueno mucha, mucha, mucha vida cultural y es parte del centro cívico porque está a metros de todo lo que es entre Avenida España y Dianfunes es ese gran centro cívico que pocas ciudades del mundo lo tienen lo que diríamos medio concentrado todo todo lo parte público casi en una sola zona donde se puede desplazar de una a otra actividad de un a otro lugar caminando Intendente en su momento cuando hablábamos de que por ahí faltaba un poco de acercamiento a los barrios por parte de lo que era la gestión se mejoró eso hubo mayor contacto ¿está faltando algo también ahora en el tema de los servicios? ¿hay una irregularidad? ¿no se están brindando como se deben? porque tenemos muchas quejas por parte de los vecinos no, no, no yo diría que casi eso es una cosa que sueña a risa porque cuando estaba la otra gestión que no tenía nada debe de unidades uno se pregunta ¿cuáles eran los servicios que prestaba? y nada y nosotros ¿cuánta maquinaria? ¿cuántas unidades hemos comprado? y trabajan porque los podíamos haber comprado y tenían un taller guardado en un depósito tampoco servirían por vecinos ahí también nos ha venido dinero para continuar y terminar los mejoramientos de la habitación en los barrios los barrios nunca han estado mejor que ahora las calles porque nunca nunca en la historia de los 128 años de la municipalidad se le puso una camionada de arena a una cuadra de los barrios de las calles estamos hablando de la calle tierra nosotros hemos puesto a 800 cuadras porque es lógico hemos puesto por la periférica por la zona rural también y vamos a seguir poniendo siempre este hacer ese mantenimiento porque felizmente tenemos esas canteras de esa arena que es espectacular esa arena roja este en el proyecto primavera así que es propio no es que tenemos que comprar una camionada de arena este a una ripiera para ir a tirar la calle la tenemos propia nosotros así que tenemos los camiones tenemos palas cargadoras ahora tenemos una más que compramos esa topadora este para para trabajar en el vertedero esa también le hemos comprado un accesorio pala que en momentos que no esté trabajando este en la fosa está cargando a los camiones este volcadoras que van a cargar así que todos estamos trabajando en esa línea este por lo que para estas máquinas que han costado un millón de pesos este cada una esta máquina más grande este le estamos haciendo este un lugar para preservarla este lo que podríamos decir una coschera por decir grande para estas máquinas en la zona de ella porque son máquinas que no deben desplazarse tanto porque no solamente son lentas porque son pesadas este si no pues también deterioran este el tipo de de rodado que tiene es obvio no es neumático es obvio entonces deben estar cerca de donde trabajan y bueno y como decimos bajo techo y como decimos y como decimos